Hola que tal chicos como están? Hoy tenemos con nosotros el J4 Plus Este dispositivo te vamos a mostrar como grabar la pantalla Como activar más bien dicho el grabador de pantalla y que nos aparezca aquí en los accesos directos Es muy fácil, muy sencillo, para esto vamos a descargar dos archivos que se los estoy dejando en la descripción del video Ok, ya los instalé en una micro SD, ustedes simplemente descarguenlos e instálenlos Perfecto, ya los tengo aquí, vamos a instalar el primer archivo Vamos a darle los permisos necesarios, ok, para que podamos instalar estos dos archivos Instalamos el primero Finalizado, instalamos el segundo Instalar Perfecto, eso es todo, ahora vamos a deslizar la barra de notificaciones Nos dirigimos a los tres puntitos que nos aparecen aquí y orden de los botones Aquí nos aparece el grabador de pantalla, vamos a presionarlo y lo desplazamos abajo Le damos realizado y listo, ya aquí nos está apareciendo el grabador de pantalla Pero vamos a configurarlo, vamos a dejar presionar el grabador de pantalla Aquí vamos a activar el sonido Les voy a explicar Nosotros si queremos hacer un gameplay y solamente queremos grabar ese juego Sin necesidad de que se grabe lo que nosotros estamos hablando Lo van a dejar en sonido del sistema Simplemente se va a grabar lo que estés haciendo en el teléfono Y tu audio no, ok, lo que tú estás hablando Pero si lo pasamos a sonidos del sistema y el micrófono Se va a grabar lo que estoy hablando Ahorita les voy a mostrar de qué Nuevamente vamos ahora sí a activarlo Acepto Y aquí nos aparece este botoncito de stop Ya se está grabando lo que estamos haciendo en el teléfono Pero también se está grabando lo que estoy yo hablando Entonces si ustedes quieren solamente grabar el gameplay Simplemente desactiven esa opción como se los mostré Nos regresamos, vamos a darle stop Aquí está, vamos a reproducirlo Vamos a darle permitir Y aquí nos aparece este botoncito de stop Ya se está grabando lo que estamos haciendo en el teléfono Pero también se está grabando lo que estoy yo hablando Entonces si ustedes quieren solamente grabar el gameplay Simplemente desactiven esa opción como se los mostré Lo regresamos, vamos a... Listo chicos, de esa forma ya tenemos el grabador de pantalla En nuestros accesos directos Si ustedes quieren configurar solamente para que se grabe el audio del teléfono Dejan presionado el icono de grabar pantalla Y lo cambian a sonidos del sistema Simplemente se va a grabar lo que estés jugando En este caso sería para un gameplay Y no grabes el audio externo Espero te haya funcionado este video tutorial Si es así no olvides dejar tu manita arriba Comparte este video, de verdad Suscríbete, es totalmente gratis Ayudas al canal a seguir creciendo Y bueno, que nosotros sigamos haciendo contenido Les dejo un saludo, cuídense Bye